Regálame una noche El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas perdamos la razón Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce indéctal de tus labios me embriague Y añeyes como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenesí Regálame una noche Regálame una noche Que solo sea de noche Que el tiempo se detenga Solo para los dos y cuando nos amemos Y todo haya acabado Sellemos con un beso Esta entrega de amor Regálame una noche que no termine nunca Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce indéctal de tus labios me embriague Y añeyes como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenesí Regálame una noche que solo sea de noche Donde te entregues Que solo sea la luna Que acompañe la pasión Regálame una noche Que solo sea de noche El fuego de tu cuerpo calienta que en mi pecho Y con tu furia ganas Y perdamos la razón Ya no se lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer Obesqué de rodilla y estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Descarra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Pásate el corazón Si estoy cerca de ti No miento Conocer Tu amante Y la ilusión Que tienes que sentir Y que te ame Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor a mí Amiga Contigo aprendí a vivir Amiga 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 Yo estoy perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor a mí Amiga Otra vez Amiga Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Un amor Un amor temprano Colora fresa Un amor natural Hierba Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta Fiesta Restaurante Su concierto A las diez Y al final Esta función ¿Quién sería yo? Un joven Y oscuro Seductor Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Pero que pena No me gusta el visón Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Así es usted Fiesta Restaurante Su concierto A las diez Y al final Esta función ¿Quién sería yo? Un joven Y oscuro Seductor Único y original Nada ¿Y por qué? Preguntaste nerviosa Cuando me aleje No lo se Respondí sin saber Y en silencio llore Y viví Lo más lindo Lo más lindo de todo Aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Represé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar Para hablar Para amar Para contarte mi historia De amor Para cantarte nuevamente Una canción No Si te vas Yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Puedes lo mejor Que yo Encontré la vida No te dejo escapar No Y pensé Que mi ausencia En otros labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre En su pecho Grabado Deje Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte Mi historia De amor Para cantarte Nuevamente Una canción No Si te vas Yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No No Tú eres lo mejor Que yo Encontré la vida No te dejo escapar No No Lo que pasa aquí Se queda aquí DJ Darwin NYC Es una pena Que tú Seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como a una cualquiera Que algún día Que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Tú al descubrir con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Te va a descubrir con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me borrillo Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al enemigo Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Para siempre Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!